Dale like y suscríbete por segundo año consecutivo. ¡Bienvenidos! ¿Qué pasa, Crux? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, antes de nada, bienvenido a este vídeo de Video Setup 2021, ya que del año pasado a este año hay varias cosas que han cambiado, unas cuantas de hecho, y bueno, pues mi setup ha ido cambiando a lo largo de todo este tiempo. Así que te voy a enseñar qué cosas han cambiado, qué cosas he mejorado, y además te voy a enseñar qué hay debajo de la mesa. Vamos a comenzar el vídeo y, bueno, pues, a ver, primero, antes de nada, tened en cuenta que yo soy profesor y entonces estoy impartiendo clases online muchas veces, otras veces voy físicamente a la escuela, pero también grabo vídeos para YouTube y hago streaming en Twitch. ¿Esto qué significa? Bueno, vídeos en TikTok últimamente. Esto significa que todo mi setup también ha variado un poquito, sobre todo para el tema de grabar vídeos, de hacer directos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para todo ello, pues empezamos. Lo primero que hay es este aro de Newer, ¿vale? Es el típico aro así de influencer con lucecita y tal. Es un buen... La verdad es que el aro está bastante bien, la luz que ofrece no está nada mal, pero hay dos cosas que no me gustan, si os lo compráis, que no den cuenta, que es el primero, esto de aquí, ¿vale? Esto que tenéis aquí, esto de aquí no está tanto, ¿vale? Esto de aquí hay que estar reforzándolo cada dos por tres, no es un agarre bueno. Y después también que el trípode, en mi caso personal, se ha ido con el tiempo, pues se ha ido virando. Es decir, está... No sé si lo veis, pero está daleado, ¿vale? No está recto. Entonces os recomiendo que si compráis esto, reviséis si el trípode os llega bien de primeras, porque yo no lo revisé bien de primeras y cuando me di cuenta dije... ¡Por menudo truño! ¡Sá, que se me siente! Entonces, revisadlo, porque si os llega bien de primeras, pues lo reemplazáis y no pasa nada. Y si os llega mal, pues lo reemplazáis y listo. Por otro lado también, otra cosa que sí que es verdad que he cambiado, que era algo necesario y era algo que me costaba muchísimo el terminar de revisar, era el tema del audio. Ya no tengo el Blue Snowball, que era mi micrófono antiguo, sino que tengo este de aquí. Este micro de aquí es el micro del gato, el Wave 3. Es un micrófono que es increíble, ¿vale? El micro es el gato del Wave 3, sobre una montura también del gato, y el filtro antipop del gato, ¿vale? Es decir, es el pack completo. El gato no patrocina este vídeo, pero podría. Y una de las cosas que ocurre es que tiene varias ventajas. La primera de ellas es esta de aquí. Voy a poner esto, no sé si así. Un segundo, perdona. Que es este filtrito de aquí, ¿vale? Que es para la ganancia. También tiene dos o tres cosas más, pero el de la ganancia es brutal. Porque si estoy impartiendo clases y de repente hacen obras en la calle u obras en el piso, que últimamente están muy de obras, aquí puedo cambiar para aumentarle o disminuirle la ganancia y... Perfecto. Y por otro lado también, y voy a cogerlo así, aquí tiene un botón que sirve para mutear y para desmutear. Y esto es increíble, porque también, si os fijáis, cuando yo muteo, la lucecita de aquí se vuelve roja, y al mutearlo es bastante útil para cosas muy rápidas. Muchas veces, por ejemplo, si toca descanso y hay que desconectar el micro, pues muchas veces es más rápido pulsarlo, se mutea y se acabó. Así que es un gran micrófono, la montura es muy buena, el filtro pop es bastante bueno, aunque sí que es verdad que la barra es la misma barra que la del año pasado. Es decir, esta parte de aquí no ha cambiado nada, lo que significa que hace un poquito de ruido, no excesivo, no está mal, pero bueno, está ahí. Por otro lado también vamos a ver otra cosa que tiene de mejora, que en este caso es esto de aquí. Todo este panel que he ido poniendo es un panel para el tema del audio, y la verdad es que se ha notado bastante, yo personalmente lo he notado bastante, cosa que no está nada mal. Todo el tema del panel que están, bueno, son pequeñas láminas que te puedes comprar en Amazon, y la verdad es que están pegadas ahí a la pared, y muy bien. Y nos encontramos con otra cosita más. Fijaros, voy a poner esto aquí, fijaros en esto. Estos son los cascos que utilizo a día de hoy, que son los Corsese Void Pro. También tengo unos Beats, lo que ocurre es que ya están muy reventados, tienen como 6 años esos Beats. Entonces actualmente estoy utilizando estos Corsese Void Pro, que están bastante bien, porque además tiene, pues eso, para mutear, cuando le levantas el micro y demás, son los mismos del año pasado. Pero he de decir con el tiempo que no me termina de convencer el volumen máximo que tiene. No es excesivamente alto, sobre todo cuando se conecta a una Play. En el ordenador tienes más control, pero con la Play no me termina de convencer. Entonces, bueno, no está mal. Y después también, por supuesto, pues están estos cascos, los tengo aquí en esta base. Por cierto, la mesa la tengo reventada, la tengo que cambiar desde el IKEA, pero no he tenido tiempo. Y está sobre esta base también de Corsese, que es buenísima, porque tiene aquí uno para conectar, y otro USB también, también para conectar ahí. Y es bastante útil, sobre todo cuando lo que estoy intentando es, por ejemplo, cargar un casco y al mismo tiempo cargar el teclado que es inalámbrico o el ratón. Entonces, por esa parte, la verdad es que es súper, súper útil. Entonces, bueno, pues yo creo que no esta base en concreto, pero tener una base para dejar los cascos y que podáis tener ahí los USB extras, viene espectacular. Después, por otro lado, también tenemos, por supuesto, al Baby Yorita. Bueno, que no es Baby, es Yorita, pero mira, un Baby Yorita. Suscribiros a este canal. Y, bueno, las pantallas se mantienen en principio iguales. Son las mismas Samsung Space Monitor. Por cierto, aquí estoy haciendo directo del bloque de estudios en Twitch. Y las pantallas son exactamente iguales. Y sigo manteniendo lo que decía en el vídeo pasado. Son pantallas espectaculares que puedes mover. Me dejan todo el espacio libre gracias a la base que ya tienen por defecto, que sería, ¿lo veis o no? Una base que se conecta por ahí detrás. Así que, espectacular. Y después, algo nuevo que sí que tenemos, aparte de la cámara, que es la misma del año pasado. Fijaros este anillo de El Gato. Este anillo es espectacular y lo estoy empezando a probar para el tema de las grabaciones. La verdad que este anillo es increíble. Es decir, este anillo es absoluta y completamente espectacular. Su precio es absolutamente espectacular. Pero funciona muy bien. Lo puedes controlar con el ordenador. Le puedes cambiar la temperatura. La iluminación. Con este no pasa mucho. Pero de vez en cuando sí que es verdad que tirita un poquito. Como que la luz parpadea. En cambio, con este no parpadea. Se nota bastante. Además, tiene una potencia excesiva. Está bastante bien. Y, por supuesto, para complementar este aro de luz, pues también tengo el gato K-Light Earth. Que sería este de aquí. Que, bueno, pues básicamente primos hermanos. ¿Vale? Y, claro, ¿por qué tengo estos dos? El primero, sobre todo, el círculo es para una primera iluminación más global. Y este segundo es para ampliarme un poquito más la sombra por un lado. Y que, bueno, pues que en la imagen haya algo más de volumen. Por lo tanto, no está ni tan mal. Ya os digo, las pantallas no tienen ninguna cosa extra. Es decir, tiene la ventaja de que me dejan mucho espacio abierto. Los perfiles de colores no son espectaculares, pero no está nada mal. Es decir, dentro de lo que cabe para un precio, cuando lo compré, que tenía un precio de 400, 300 y poco euros. No estaba nada mal. Sí que es verdad que, bueno, pues que son buenas pantallas. Me parecen muy buenas pantallas. Y, aparte, también tenemos el tema del ordenador. Como ordenador principal para trabajar, utilizo este MacBook Pro i9 del año 2019. Aunque sí que es verdad que tiene ciertos detallitos. ¿Vale? Hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta de este MacBook Pro. Y es que se calienta una barbaridad. Y yo lo utilizo cerrado. Y eso, en los streamings, ha hecho mella. De hecho, se nota mucho. Y he comenzado a hacer streamings directamente en Windows. Entonces, si tenéis un Mac, no lo utilicéis. Utilizado para trabajar, pero no lo utilicéis para streamear porque no sirve. No funciona. Por lo menos este modelo en concreto. ¿Vale? Ya que se calienta mucho y utilizarlo, o sea, una locura. Le tengo que poner judías verdes por debajo. Es una un poco vergüenza, pero bueno, es lo que hay. Mientras, por otro lado también, tengo, pues, este teclado y este ratón. El ratón es un Logitech MX Master 2, que además se nota que está reventado. Tiene aquí la marca del dedo. Y el teclado es un Logitech G915. Es un teclado, es increíble, la verdad. O sea, y la ventaja que tiene este teclado en concreto es que lo puedo conectar por Wi-Fi y por Bluetooth. Es decir, ahora lo tengo conectado al Windows, ahora lo tengo conectado al Mac. Esto en su día ya era una ventaja, pero ahora es más ventaja aún. Es decir, es completamente espectacular. Y ¿recomendaría este teclado? Por supuesto, es un teclado que además el tacto de las teclas es espectacular. Entonces, a mí personalmente me ha servido, vamos, me sirve y increíble. Después también, para guardar los datos, utilizo este pequeño disco duro que tiene una diferencia con otros discos duros. Es que tiene, bueno, es un SSD de 1TB de Crucial, pero es un SSD espectacular porque tiene unas velocidades de descarga de información increíbles. Entonces, para trabajar, por ejemplo, con el Mac, pues guarda gigas en cuestión de segundos. O sea, tiene una alta transferencia con Thunderbolt. Así que recomiendo que si estáis buscando un SSD portátil, píllaros este. O sea, sin ningún tipo de duda, espectacular. O sea, absoluta y completamente espectacular el SSD. Después también, por otro lado, si nos fijamos, pues tenemos aquí el Stream Deck Mini, que lo tengo aquí configuradito para el tema de los directos y demás. Y lo utilizo sobre todo, ya os digo, para el tema de los directos. He estado configurándolo para poder conectarlo aquí con OBS. Esta es la pantalla de OBS que tengo y aquí el Epidemic Sound. Y bueno, pues la verdad es que funciona bastante fresquete, ¿vale? Está muy bien, pero sí que es verdad que hay Stream Deck oficiales más baratos. La verdad que para el uso que se le doy, para el uso que le doy, a mí me vale. Y la marca El Gato a mí personalmente me da una gran confianza. Entonces, pues bueno, me gusta bastante. La cámara, por si acaso, es una Logitech C920, que sería esta de aquí. Una buena calidad, no está nada mal. A mí personalmente me gusta bastante. Y después también, aparte, pues tengo este iPad Pro que utilizo como extra. Es un iPad Pro del 2019 y, bueno, básicamente, no, del 2020, perdón. ¿2020 o 2019? Del 2019, creo. Y es un iPad de 12,9 pulgadas con el Apple Pencil y demás. Espectacular porque muchas veces también lo utilizo de pantalla secundaria. Y lo utilizo como blog de notas. Es decir, yo no utilizo papel como tal, sino que todos son notas que voy apuntando directamente. Y es, pues, increíble. Además, con el último sistema operativo, con iOS 15, es bastante interesante. Porque cuando, por ejemplo, un alumno me pasa una captura de pantalla del error que tiene, puedo coger directamente y copiarme ese error, ya que tiene detección de texto en vivo. Eso es espectacular. Y, bueno, pues por ahí va el tiro. Por otro lado, también tengo otro segundo PC, igual que el año pasado, que sería este de aquí. Ahí tengo los cascos Beats, que es que están ahí medio usados. Esto de aquí, pues, es un Windows, ¿vale? Que tengo configurado en general, que, bueno, pues tiene un i5 de octava generación, con 8 GB de RAM y una RTX 2060. O sea, yo creo que es el ordenador más descompensado del siglo. Pero me sirve tanto para jugar, como para hacer los streamings, como por si acaso, como soy autónomo, si me falla el Mac en algún momento, porque los Mac, por supuesto, fallan como cualquier otro ordenador, pues tengo este secundario por si acaso pasa algo, ¿vale? Entonces, siempre, si eres autónomo freelance, deberías de tener mínimo dos ordenadores. Y lo que para mí ya es el kit de la cuestión, que es algo que necesitaba hacer, y me voy a levantar un poco, es la silla. Esta silla, yo antes tenía una silla que me compré en PC Componentes, esta silla es una Drift RX 500, si mal no me equivoco. Bueno, esta silla, a ver, ¿cómo deciros? Es una locura de silla, ¿vale? O sea, es una auténtica locura de silla. Se puede cambiar esto para arriba, para abajo, para los lados, para adelante, para atrás, esto así, o sea, todo, espectacular. Es una silla que, aunque sí que es verdad que hace, da un poco de calor en verano, pero bueno, en mi caso yo me pongo el aire que lo tengo ahí arriba, no me afecta mucho, pero esta silla es espectacular, o sea, es súper cómoda, sí que es verdad que es muy grande, pero bueno, fuera de eso, es muy cómoda sentarse en ella, y la verdad es que ha mejorado bastante, sobre todo por un detalle importante. No os compréis la silla, pero si trabajáis mucho, compraros esto de aquí, ¿vale? Es decir, algo, un cojín para esto de aquí, ¿vale? Que es un cojín para los lumbares. Os va a cambiar la vida, os lo garantizo. Eso sí, es muy importante que hagáis ejercicio si tenéis este cojín de lumbares, porque precisamente una de las cosas que ocurre es que al tener el cojín de lumbares, pues bueno, pues los lumbares se relajan y hay que fortalecerlos con ejercicio. Por lo tanto, que no se os olvide el ejercicio en concreto. Y como extra y plus, ya, yo creo que algo muy interesante es que muchas veces mostramos todo lo que tenemos arriba. Pero, ¿y qué es lo que pasa con lo que hay abajo? Fijaros, quiero enseñaros la parte inferior del ordenador. Si os fijáis, casi, casi, es decir, desde una altura normal, que yo estoy aquí, fijaros que casi, casi no se ve nada, está casi, todos los cables están ocultos por la parte de aquí arriba, si os fijáis, también están bastante, ¿lo veis o no?, bastante ordenaditos y bastantes ocultos. Entonces, yo cuando trabajo, no se nota tanto en exceso, se nota la luz y demás, pero cuando me hacemos así, miramos, hace troco, troco... Y es una barbaridad lo que hay aquí. Para que os hagáis una idea, fijaros, voy a ampliar un poquito, hacer un zoom. Aquí tenemos, esto es una base que me he comprado recientemente, el enlace lo tendréis abajo, para dejar todos los cables organizados. En el caso del Mac en concreto, tengo esto de aquí, que es un hub de USB-C, donde tengo conectado todos los cables necesarios, tanto de la webcam como del micro y demás. Y también, aquí tengo el otro, que aguanta todos los cables también del ordenador. Entonces, lo bueno de esto, que sí que es verdad que parece un poco vasto, pero lo bueno de esto es que en el día a día se ve un espacio bastante limpio, a excepción del cable de internet que tengo ahí colocado, pero está bastante bien, porque claro, tú vas trabajando, vas viendo, pasas por aquí y dices, uy, que limpito, lo tengo todo. Y hombre, pues da gusto, así da gusto. Entonces, por regla general, pues no está nada mal. Por cierto, también otra cosa esencial es esta alfombrilla de aquí de Amazon, es una alfombrilla XXXXXX4000, es enorme, súper barata, muy útil para el tema del ratón, para el tema del teclado, por si quieres comer, pues bueno, pues ensucias esto y no la mesa. Así que está bastante frescote, la verdad, fíjalo que está bastante guay. Y nada, este es un poco el vídeo del setup del 2021. Espero que te haya gustado, ponme abajo en los comentarios qué te ha parecido, qué no te ha parecido, no sé, diciéndomelo. Y bueno, es un vídeo que he grabado un poco diferente a los habituales, que ya estábamos acostumbrados y no lo he querido hacer más directo y un poco, pues eso, como lo tengo, pues algo más natural, y no tanto ahí colocado, como siempre y demás. Así que espero que os haya gustado, dejadme abajo en los comentarios qué os parece. Por aquí os voy a dejar un vídeo interesante y si te haces clic en mi jebeto, pues te suscribes. Un saludo y hasta la próxima. Chao, Kruk.